Hey que onda gente, vamos a probar el Resident Evil Revers o Revers, Resident Evil Bears como le quieran decir Estoy haciendo este gameplay comentado para llevarles los videos de mayor calidad Todo lo estoy grabando en 4K directo del Playstation, entonces espero que les gusten estos gameplays Vamos a calar este beta y espero que en la caja de comentarios me dejen sus comentarios Y me digan si les gustan este tipo de videos, si quieren más contenido así Estoy tratando de que ustedes tengan prácticamente la misma experiencia que yo al momento de jugar Porque cuando hago un gameplay, cuando hago un en vivo, un stream, pues mi internet no me ayuda Mi internet siempre está fallando y seguro ustedes ven todo cuadriculado Y aunque interactuamos en ese momento, siento yo que la calidad del stream no es lo que me gustaría Entonces aquí tengo tiempo para grabar el video, a lo mejor para hacer algún tipo de edición Y que ustedes vean el video o el juego como yo prácticamente lo estoy viendo Entonces este, que sería 4K a 60 cuadros por segundo con HDR Entonces creo que esta es la mejor forma de compartir yo mi contenido y de que ustedes vean Y tengan la misma experiencia que yo o lo más parecido Entonces pues ya si nada vamos a darle A ver que tal HDR Si, si está bien, si está bien No sé, jugar Ah, tengo que leerla Ok, si claro, la leí para jugar ¿Quieres hacer un tutorial? Si es la primera vez que primero este juego te recomiendo que hayas hacer un tutorial bueno si vamos a grabar ok distrito norte si esperas que a que la mira disminuya y se centre antes, los tiros a la cabeza influyen muchisimo daño cambiar de consigo recibes menos daño la esquiva ok empieza el tutorial 9 LR pulsa R para acercar la cámara R3 para acercar la punta L2 dispara R2 presiona R3 mientras apuntas para cambiar la vista el hombro recarga con espada son los son los 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 este movimientos básicos de los recientes, incuradillo el lian ok puedes recuperar salud con las hierbas verdes que consiga utiliza L y el X para esquivar la edición de cada uno o X para esquivar hacia atrás ok ok hierba verde ok utiliza habilidades con L1 L1 y R1 ok las habilidades tienen periodo de recarga durante el que no se pueden usar puedes contratar más información sobre las habilidades en la pantalla de su personaje ok ok los patines a la madre los A son doble, doble arma ok elimina los activos con habilidades utiliza para arriba o para abajo para equipar armas especiales también puedes equiparlas una tras otra con triángulo encontrar armas especiales en campo de batalla puedes llevar un máximo de 2 a la vez si se queda sin munición se despertará automáticamente ok ok aquí está un ligero ok ok elimina el objetivo con arma especial ok ya ok ok o sea esto es del resident 3 pero es como tipo las gráficas o el arte si del juego es como shell shading coge el viral el que? el viral virico que es esa madre ok ok esta madre ok esta madre ok esta madre ah esta madre ok los viales víricos viales víricos eh son un recurso valioso si juegas como humano y tu salud llega a cero te transformarás en un arma biológica el poder del arma biológica en la que te conviertas dependerá de la cantidad de viales víricos que tengas ok ah ahí me mataron y me convierto ahale perro utiliza L2 para crear el objetivo uuuuuh ok pfff utiliza la forma de atacar ok a ver un poquito el objetivo ok ok osea osea si te matan pues si te matan puedes cagar el palo al jugar como arma biológica puedes arrastrar humano y otro arma biológica para ver los tráculos con visión infrarmonja bueno ya te vi prrrrr ahora si muere ah utiliza habilidades L1 no ok ah ok pero tiene el combo que habilita eh apúntale que como los hijos jodan ok se va a retirar vamos a partir cachorra las anorlogias son poderosas pero que no se los van al recibir daño y con el paso del tiempo cuando la normal extra recibe ataque y solo llega a ser queda destruida y el escenario siempre cuando destruyan la forma biológica aparecerá en un punto de teoría del campo de batalla como humano y será simulia el año temporal fin del tutorial ok muy bien jugar humanos partida muerte gana puntos matando enemigos el jugador con mayor contación gana la racha de baja es matar a los enemigos seguidos te da más puntos si te matan tu racha de baja se interrumpirá tras reaparecer podrás vengarte de tu asesino para recuperar la racha y obtener además una bonificación de venganza eso sí si vuelves a morir antes de conseguir vengarte tu racha de baja se perderá permanentemente ok mano a quien somos chris mamá dice pechos parados redfield como hizo fe de lobo y el mamacita valentine león es que el perfil era bono hijo estoy entre ida y el mamacita valentina no le voy a ser fiel a mi jean te amo mucho ok vamos a ver que no tarde mucho buscando rivales vamos a ver qué rollo ya vi que todo está inundado de streams de directos cuando está mal vamos a ver a ver qué tal de que hay gente hay gente jugando ok si pulsas triángulo en forma humana podrás desplazarte por tus armas cuando te transformas en armas biológicas dispones de un breve periodo de invulnerabilidad invulnerabilidad las armas biológicas se ejecutan como shell shading medio extraño que hay un puto aquí un puto hay un puto aquí un puto no es no es no es no es no es Ahí está, me lo voy a matar. Tengo que matarme. ¿Ves? ¿Mato esto? Ah, si no tomas nada. Que sea de mí mismo. Cuidado. ¿Ves? Autodestrucción. Explota y implica daño. Cercano, 15 puntillos. Bueno, a ver. No lo entiendo muy bien. Ok, traigo esta madre. Ok, esta corta. Esa es la corta. Ah, es la corta. Ah, el culo se murió. Hijo de la chingada. Vivo de vengada. Ok, este pinche Hulk. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, wow! ¡Ah, sí! Autodestrucción No dice nada Echa posición bien mala No entiendo que no te pedo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me hagas nada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah, me voy al final! ¡No lo entiendo, wey! No sé cómo está el rollo ¡Aaah! ¡Ah, Jim contra Nemesis! ¡Ay, wey! No dice nada ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡F straNewk Block crack! ¡Fauntes! ¡Sie creo que hay que麻 house! ¡Aah! some of me en Fpunk. Estos tres, estos tres son los cheevs. A ver... Mmm... Crap! papers tiene super venusual puesto en c сказал el deл. karna principal le pone bien débiles de supervivencia pero habidades abilidosas no sólo... En las liones... curveる le alleen la ponen bien débil... Voy a elegir a Aida Ok, voy a jugar otra vez Como Aida won Aida mamacita wey A ver que rollo No se porque la gente de Capcom Insiste en En hacer un resident Multiplayer Yo siento que la franquicia no es Para este tipo de juegos Pero bueno Le están haciendo el intento A ver si alguna vez les pega uno yo creo Para tener más feria Para ganar más dinero Pero la verdad yo creo que no O sea no Uy Aida Este no creo que sea necesario Por que sea Ok Que onda que llevamos Estoy roteando por aquí Está invisible Si te vi perro Aaaaaaah Hijo de la chingada Ah ya te vi que ya me viste Ah como chingan la madre Siempre Estoy cazando a home Soy malo eh Malo malo malito Bueno Tienes que saludar mal Ok Que esta Como que la ida Ah mira A ver A ver A ver A ver A ver Que hago con esto Ok Que tienes stamina Puede tirarla Como dos veces Ok Aquí viene home Ay pero está inmune Cierto Carga 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 Todo bien Hay Dicimos algo Ok Agargo esto especial Agargo lo especial Todo Meto sangre Ok Meto sangre Bien Ok Creo que ya me dejamos Arrando la onda Ok Como me empata esto Carga larga balas el vehículo ya otra vez luego otra vez luego otra vez luego otra vez aquí los estoy estoy de campero otra vez otra vez ya me dio madre he perdido el truque de distalbaker vámonos vámonos en peligro huye me mató ándele perro soy el pinche este güey a huevo ven los hijos de su pinche ay güey este cabrón ándele ándele se le hizo ay ya me mataron estaba el Hulk invisibilible bueno ya subí a 34 puntos mínimo como quiera estaba yo pinchón siento que estaba yo pinchón bueno ok ay güey ay güey porra huye 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 benao huye benao huye 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 uuuh huye benao huye benao aaaay me pegó buenos años mamón aaaay me mató aaaay me mató aaaay me mató muy bien ah reconmadre 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 terminamos in Meh en la meta aaaay penna me lo iba a xingar jajajajaja jajajajaja chaval me lo quedé en el no me pince Bueno, bueno, pues todo bien Aceptar, verdad, ya que el penúltimo Bajas como mano 2 Bajas como yo, a mano 1 Muerte 5 Ya lo he conseguido, ¿cuál? Bajas en venganza Y el número de gachas 2 Bueno, está bien A ver, vamos a darle una última Vamos a darle ahora con Con Chris A ver, ¿qué onda? A ver, ¿qué rollo con el pollo? Aún así, o sea Me gusta porque soy fan de la saga Me gusta que juegas con M.C. Que juegas con O sea, con los enemigos Emblemáticos Y obviamente con los héroes emblemáticos De la saga, pero en realidad es un Multijugador Medio pinchón O sea, no tiene nada de chido Me caga que no vibra cuando te pegan No sabes cuando estás recibiendo daño No sé, siento que En eso sí está Un poco patoso el juego Igual y es porque todavía no le agarro bien la onda Pero Pero yo insisto Estos juegos No son para No son para Multiplayer O sea, no sé por qué Capcom insiste en sacar un juego Multiplayer Me gustaban más Me gustaban más El único multiplayer Me acuerdo que sí me gustó Que sí me atrapó De Resident Fue el de Resident Evil Revelations Con el 3DS Lo jugué con mi camarada El Eddy Este estaba chido Porque era como Modo cooperativo Mercenario Estaba Era como una combinación Rara Pero estaba chida Me acuerdo que sí estaba chido Ay 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 Apasito medio Güey O güey Medio Güey Como humano No traigo Ni nada Ay Güey Perro Rabia Ostras Man Ni como No como humano, ni como bioarme, soy malo. Objetivo de venganza a la pinche jenna. Deleño. ¡Oh, wey! ¡Oh, wey! ¡Utta, ya me muerto! ¡Vamos a matar! ¡Utta, ya me mató! ¡Vamos a matar! ¡Mato destrucción! ¡Mato maté! Voy en el tercero. Bueno, algo es algo. Quiero transformarme en un pinche Nemesis o En el Baker, creo que no me he transformado En el Baker Muy bien No se la vive No mames Que si me mató Que pedo Dame un bebé Me mató otra vez ¿En qué voy? Ya me bajaron al cuarto Es que como mano no la armo No la armo como ni un Ok, luego No mames Uy, wey Ay, ay, no mames Uy, qué pedo Me bajan de pedo No me pasas como ni de onde No me pasas como ni de onde ¡Nieta! Ah, me tengo en 76 puntos No mames, no mames, estira wey, que pedo, cada vez que recibe un malazo en criste, se hace para atrás wey, pinche mono que horror No me entiendo esta mamada, no entiendo como bajan mi, a ver que arma traigo Mira wey, que pedo, pinche escopeta de lio, esta muy mamona No, no, tomame No entiendo que pedo con la escopeta del pinche lio Si no me transformo en armas biologicas bien pedo No, no, si Algo es, algo es Algo es, algo es lo que se hace Te perdonan Argo, A verme la pez O no lo entiendo No se que pedo No, no, no Cuatro, muertestretes, jaja, no chingue de ver, a ver que dice ver perfil, ah, no, 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 pues no, la verdad no, como que no me encantó, pero bueno chavos ya son 27 minutos de video, yo creo que es más que suficiente, este, la verdad es que no, no, no me encantó, aparte como que no leí, este, y no, la verdad es que siempre los juegos así, este, multiplayer de Resident, la verdad como que no, no, nunca me atrapan, entonces este, pues nada, mira, hice el Chris del Resident 7, ah, jajingue, porque si ya está el Resident Village en camino, porque no ponen ese Chris, no me ha fijado, pero bueno, este, pues nada gente, esto fue, fue un gameplay, este, comentado, del Resident Evil Verse, o Reverse, este, la verdad es que no, no, no fue mi, no fue mi hit, no es mi hit, no, no me, no me gustó demasiado, pero pues bueno, habrá gente que si lo juegue, y que, que si, si le agrade, estaba viendo aquí, espíritu indomable, exoesqueleto, habilidad pasiva, orgullo de los pantomagos, de los otros solos, más daño en flicks, eh, Jill, Mina, JV, hay como que no me di el, a lo mejor el tiempo de leer, como está el rollo, y casi no hice nada de los movimientos especiales, me estoy dando cuenta, con los, con los humanos, es igual por ahí, pudo haber, este, faltado algo, ah, pero bueno, ahí está gente, esto fue Resident Evil, eh, Bears, o Reverse, espero que les haya gustado el video, dejen sus comentarios, si les gustan este tipo de videos, si los quieren ver así, pues, me gustaría que dejaran sus comentarios, para poder hacer más contenido así, y pues nada gente, muchas gracias por, por ver el video, recuerden darle like, suscribirse, me apoyan mucho dando like, suscribiéndose, es gratis amigos, suscríbanse, no, no, no les cobran, este, y pues nada gente, muchas gracias, bye.